El día de hoy nos encontramos en el centro de adolescentes infractores de la ciudad de Guayaquil. Vamos a realizar una donación. Esto es un trabajo que lo hemos realizado mancomunado con la empresa privada para poder realizar las donaciones de alimentos y de colchones. Adicional, el área de centro de artes y oficios de la carrera de belleza, en este momento nuestros alumnos están realizando cortes de cabello a los 60 adolescentes infractores que permanecen en este centro. Agradecida con la gestión que ha realizado la empresa pública, con la donación que vamos a recibir tanto de colchones y de diferentes implementos. Agradecida por la oportunidad que le dan a estos adolescentes porque son adolescentes que necesitan ser escuchados y necesitan una oportunidad para poder contribuir a la sociedad.